Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Silvia, ¿cómo andás? Estamos en un nuevo micro de Aten Capital con un balance de elecciones. Sí, esta semana pasada tuvimos el miércoles 7 de septiembre se realizaron las elecciones de la Junta Ejecutiva de Setera, ¿no? Es una elección que se dio a nivel nacional donde podríamos decir, bueno, a nivel nacional se renueva la celeste violeta, pero donde notamos muy poca participación del conjunto de docentes del resto de las provincias. Pero acá en Nauquén tuvimos una participación un poco más importante y sobre todo los resultados que obtuvimos, ¿no? Donde más de 3.500 compañeros y compañeras en toda la provincia apoyaron a la lista multicolor que logró un gran triunfo. 2.500 votos la celeste violeta. 1.000 votos de diferencia, digamos, con la multicolor. Sí, 1.000 votos de diferencia. Y una tercera lista que era la azul y blanca obtuvo 660 votos. Así que bueno, digamos, para nosotras esta elección y estos resultados representan, por un lado, un apoyo, ¿no? a esta conducción que viene retomando un poco lo que ha sido la tradición, ¿no? en este aniversario de Aten, la participación democrática, los espacios para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación podamos decidir y que fue la herramienta que nos fortaleció siempre a la hora de pelear, ¿no? y luchar y defender nuestros derechos frente a un gobierno. Y por otro lado, ¿no? un llamado a atención, digamos, a la conducción provincial del TEP que justamente viene haciendo todo lo contrario, ¿no? avanzando junto con el gobierno en lo que tiene que ver la reforma educativa, en nuestras condiciones. Y el gobierno también lee este voto de lucha de la base docente. Claro, me imagino que está preocupado porque sus aliados hoy no han, digamos, ganado en esta elección. Así que, bueno, esto de una manera nos fortalece y viene planteando un claro mensaje de los compañeros y compañeras que necesitamos asambleas. Es un mensaje a la conducción provincial porque hemos obtenido un triunfo en seccionales incluso donde dirigen ellos, donde dirige el TEP. Como Añelo, como Centenario. Añelo donde ocurrió lo de Aguas, San Roque. Bien, o sea que un contundente triunfo de lucha del voto de la multicolor. Silvia, ¿y mañana hay una actividad de bibliotecarios? Sí, mañana 13 en el día de los bibliotecarios y bibliotecarias. Bueno, en su día se van a convocar a luchar frente al Consejo Provincial de Educación a las 10 horas, así que están todos convocadas y convocadas, donde reclaman por un lado el reconocimiento de los títulos y por otro lado, bueno, los cargos, que se creen los cargos en el nivel primario e inicial. Bien, entonces convocamos a mañana y habrá constancia para los que allí se acerquen. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.